Hola, mi nombre es Daniel Montoya, Iri S.C.A.O. de Venezuela, y como estaba prometida en el modo de comunicación, por eso te voy a realizar un proyecto de comunicación, acciones que ayuden con menos violencia, acciones tanto como charlas, guerras, actividades recreativas, deportivas y culturales, todo esto para así incrementar los valores, la tolerancia, la igualdad dentro de la comunidad, en beneficio de la paz. Yo soy Jessica B. de Venezuela y soy un mensajero por la paz.